Hola, bienvenidos a Doble Faz. Hoy está con nosotros Lucía Bonato, artista contemporánea de San Martín de los Andes. Lulu, la Lulu, ¿cómo estás, Lu? Bien, muy bien. Bienvenida a nuestro Doble Faz de hoy. Primero me gustaría que charlemos un poco al respecto de cómo fue tu infancia, cómo fue tu vida, cómo fue vivir con tu madre, con tu padre, fueron artistas ellos. Lo traigo un poco porque yo me siento también en eso identificada en lo que tiene que ver con tener una gran personalidad en la familia y qué pasa cuando nosotros estamos nosotras como un poco debajo de ese ser tan egocéntrico, por decir, ¿no? Me quedé más con la idea de lo que significa venir en un seno donde el arte es algo medio natural, ¿no? Como esa expresión como estrategia de supervivencia también. Está mano, está disponible, ya se sabe, está blanqueado, ¿no? Pienso que no es lo mismo un artista que se desarrolla en una familia de ingenieros. Se encuentra con otras rebeldías y otras maneras, ¿no? De atravesar esa infancia. Tuve una infancia muy solitaria, muy de bancármela solita, de construir desde ese lugar, entonces el arte siempre fue como eso, una herramienta disponible y a mano. Renegué con la fotografía, porque mis viejes ambos, ambas, vienen como de ese palo, mi viejo se dedica al cine, mi vieja un poco también y la fotografía, entonces probé todos los caminos disponibles hasta que llegué a la fotografía porque no me quedó otra en una situación medio de emergencia, tenía la cámara. De manatear, claro, lo que pueda para transmitir algo, no sé qué. Sí, ahí. De hecho, bueno, tu obra tiene que ver con lo erótico y con traer el tabú a un lugar que ya no lo queremos más, ¿no? Queremos cosas nuevas. Lo otro ya está, ya vimos si funcionó o no funcionó, pero es eso, es quizá, no sé si lo religioso, pero sí hay algo místico. No, hay algo del acceso en la información también, me parece, trayéndolo a esto de la actualidad, ¿no? Si vamos a hablar de erótica y sexualidad y llevándola a un plano también, desde donde yo lo laburo y tiene más que ver con la virtualidad, ¿no? Accedemos a otra data, aunque los que controlan las reglas no quieran, ¿no? Esto aplicado a cada género. El ejemplo más burdo es, quizás mi abuelo, para poder ver porno, tenía que encontrar la revista, hacer toda una vuelta, ni hablar. Mi abuela no iba a tener acceso a ese pacto de sí. Las mujeres no veían las revistas, ¿cómo? Hoy en día, con la red, vos podés acceder prácticamente a cualquier información. Lo que se propone hoy es justamente la democratización de la información. ¿Por qué? Porque la información es saber. Y con el saber vas a construir sentido, para vos y para la comunidad con la que estás conviviendo. Hoy en día, la diferencia está en que nosotros proponemos y construimos cultura a medida que se va sucediendo. No necesito otra gran cosa que me proponga para que yo construya acorde a ese discurso. Yo voy a construir desde acá. Lulú, veníamos hablando acerca del arte, de las diferentes disciplinas del arte. Y cuando hablamos del arte contemporáneo, nos quedamos ahí, como en la pregunta. Nos gusta pensarlo como algo que está en el borde, ¿no? Como trasgresor, como el que forma parte de los que están, no sé si marginados, pero sí como los fenómenos. O quizá ahí también se puede dar el tema de lo elitista. Porque siempre está eso de, ah, yo no entiendo eso que, ¿no? No entiendo qué quisieron decir, por qué. Sí, creo que eso tiene que ver con lo que el arte contemporáneo habilita, ¿no? Siempre hubo alrededor del arte como un preciosismo. Tiene que ser lindo, tiene que estar bien hecho, ¿no? Claro. ¿Qué es el arte contemporáneo? Es como un montón. Y tampoco me he dedicado a leer un montón sobre qué es lo que los grandes pensadores de nuestros tiempos proponen como arte contemporáneo. Sí entiendo que es el lugar donde yo más cómoda me siento. Y creo que eso tiene que ver porque el foco está puesto justamente en el hacer del artista. No en el producto final, sino en el hacer de ese artista. Se te propone algo para pensar interesante. O por lo menos nuevo, o diferente, o mirarlo de otra manera, ¿no? Antes quizás no quedábamos más con esto de la impresión, de qué cuadro, qué lindo, qué, ¿no? Como estos adjetivos de lo que ese arte es. Creo que el arte contemporáneo más bien viene a decir, bueno, ¿cómo estás haciendo para hablar eso? Para atravesar eso, ¿no? Como... Y también creo que le permite al artista, en esta cosa maldicha de alguna manera, yo creo, por lo menos del narcisismo del artista, ¿no? Como poder acercarse al otro, porque todos queremos esa vinculación a través del arte inevitablemente, desde algo que yo conozco. No tengo que inventar y hablar de algo que a mí no me pasa. Yo te voy a hablar de lo que a mí me pasa. Y en ese encontrarnos, ¿no? Entre espectadoras... Nos sentimos identificados. Exactamente. Y vamos construyendo juntes un discurso. Estamos en ese momento donde se están empezando a romper las cosas. Capaz que ahora los niños conocen a Caperucita de otra forma. No la conocen como nosotras. Ni hablar. Ni hablar. Madres, abuelas, bisabuelas. Claro. Y... Y eso también hace que... Que inevitablemente sea distinto. Y que no deje de estar en el borde, o... Eh... Que no deje de ser transgresor. Por eso la performance viene como a separarse cada vez más... Cada vez más del teatro, ¿no? Como... Y creo que esto borde que vos decís, de nuevo, tiene que ver con que permite, entonces, enfocándose en la experiencia, que uno se anime a hacer cosas que para el que está muy acostumbrado al cuadro muy lindo, no la entiende, ¿no? Como una mujer tejiendo un ovillo empapado en su menstruación. Mucha gente va a decir, es una delirante, no hace falta... Bueno, sí. Y sí porque quizá uno se queda... Te puede gustar o no, te puede generar cosas o no, no tiene que ver con eso. Claro. Pero ahora, cuando estamos queriendo hacer arte contemporáneo, estamos haciendo un salto de fe, un salto hacia algo que desconocemos. Porque al no tener precedentes, yo no sé con lo que me voy a esperar. Entonces, también tiene que ver con este mundo de hoy, donde estamos necesitando cosas nuevas. En todo lo que estamos queriendo, ¿no? En todo lo que estamos queriendo... Estábamos charlando acerca de todo lo que implica el arte contemporáneo, que es un montón. Entonces, lo que resulta interesante y, digamos, nos mantiene en esa incógnita, es que el arte contemporáneo es la vida misma. Entonces, que de alguna manera se fusiona con la realidad. Entonces, esa realidad, que quizá es un símbolo o un código o que vuelve a lo arcaico y que vuelve a hacer ese círculo, se fusiona, se une, se pierde ese límite. Entonces, ahí ya no hay más doble faz, de alguna forma. Es todo una misma cosa, es parte de lo mismo, ¿no? Como... Esa realidad, creo que en realidad el arte lo que viene a hacer es traducir una emoción. Entonces, tiene que ver con toda una idea de lo que te está atravesando. Creo que el doble faz es raro de proponer. ¿Que está propuesto mucho tiempo? Sí. Por cómo se da la historia del arte, por quién tiene el privilegio de poder ser artista. Hoy en día, el artista yo, por lo menos yo, no puedo separar. Ser mamá, de ser amante, de ser hija, de ser hermana y de ser artista. De hecho, yo sobrevivo a mi cotidianeidad gracias a que a través del arte puedo expresar lo que me está pasando. Y nos gana quizá eso del cotidiano o las injusticias estas que vos decís en su momento. Claro que eran hombres, ¿por qué? En su momento y hoy en día, digo, ser artista y ser mujer no es lo mismo que ser artista y ser varón. De movida. Yo, mientras tanto, tengo que cumplir con un montón de cosas previas para poder encontrar mi momento y disponibilidad para producir. Vos hablas de una militancia desde tu obra, desde lo que vos haces. ¿Esa militancia hasta dónde repercute? ¿Tiene un límite? No, no. Me parece que van de la mano, son lo mismo, digamos. El arte es herramienta para la militancia y la militancia es herramienta para el arte. Y aunque cueste y me lleve muchas caras de orto en el mundo, una vez que hay ciertas cosas que tienen que ver con derechos, y es muy difícil no decirlo. En el arte, en una reunión con tu familia, es como van una vez que ese salto ya lo diste y ya es imposible. Yo ahí no puedo desapegarme, de nuevo, del feminismo. El arte en muchos años fue, a sabiendas, una enorme herramienta de construir qué van a pensar ustedes. Y es una forma más de imperialismo, de conquista, de territorio, de guerra. En otro plano, estamos todos de acuerdo, pero está ahí. Es lo que decía con esta democratización que trae la virtualidad, ¿no? Como ya deja de ser una herramienta para el gran poder de llevarte hasta donde quiero. ¿Cuál sería tu doble faz? No sé, realmente no lo sé. Puedo llegar a decir hoy que sí, toda mi investigación con la erótica me propone como esta cosa de doble, como yo la estoy entendiendo por lo menos, de tener como una doble personalidad, algo que elijo mostrar acá y acá no. ¿Usando pseudónimo? No necesariamente, pero sí desde la maternidad y el cotidiano. ¿Cuidar un poco? Sí, sí, hay todo un aspecto y plano mío que elijo con quién y cómo compartir. Ese puede ser hoy mi doble faz, digamos, como mucha gente ni lo sabe. Y sin embargo, para mí es gran parte de mi día a día hoy. ¿Y vos crees que es como una careta? Son muchas. Las múltiples caretas y personajes que uno va agarrando y pueden sucederse diez juntas o no. ¿No? Como me cuesta esta cosa tan de bueno, me saco el traje ahora, soy mamá. Hola, mi amor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No. Claro. Sigo teniendo puesta la tanga roja, ¿entendés? Como se está sucediendo. Claro. Entonces es raro. Sobre todo desde este lugar, porque justamente estoy tratando de militar el dejemos de tabuizar ciertas cosas. ¿No? Pero como estamos aprendiendo y en ese proceso artístico estamos aprendiendo, de repente se nos queman un poco los papeles. Muchas veces. Un montón. Todos juntos. Pero hay algo de la voluntad. Seguimos estando acá. Sí, esa firmeza y ese salto de fe, porque en definitiva hay algo, ¿no? No se trata de hacerlo bien, es de nuevo. No se trata del producto. Es que es tu verdad. Claro, vos podés pintar un cuadro de 10 metros por 10 metros y después prenderlo fuego y está todo bien. Entramos en un lugar donde, un momento del programa, en donde yo te hago una pregunta, no una pregunta, una palabra, y vos respondés, ¿no? El pim pam pum. Un color. Negro. Un juego. El sexo. Una canción. La que me cantaba mi mamá cuando era chiquita. Una frase. Una frase. Y me voy a casar con esta que en este momento me atraviesa, deseo, voluntad, acción. Una sensación. Acabar. Un horario. La noche, la madrugada. Un lugar. Los abrazos de mi hijo. Bueno, Lucía Bonato, artista contemporánea de San Martín de los Andes, gracias. A vos. Hermoso tenerte acá. Gracias a todes. Con nosotros, Lucía Bonato, artista contemporánea de San Martín de los Andes. Y esto fue Doble Paz. ¿Un sueño onírico o un sueño por cumplir? Oh, no, no. No, no. будете... ... ... ... ... quarters ... ... ... Gracias por ver el video.